Ubaldo, buenas noches. Estamos precisamente en el sector de la calle 39 del barrio Panamá, donde la gente está denunciando a través de RPT Noticias que no tienen agua hace muchos días. Hay una reunión precisamente en esta casa del sector, donde vamos a hablar con la señora Alba Medina, doña Alba. Cuéntenle a los televidentes de RPT exactamente cuál es la denuncia puntual. Bueno, la denuncia es que hace 19 meses, años, perdón, venimos sufriendo una escasez de agua única. Hemos estado varias veces en contacto con el señor ingeniero Álvaro Yaguna, que es muy cierto, sí le ha tomado cartas en el asunto, pero la verdad que seguimos con el mismo problema. Aquí tengo una documentación donde él me manda con fotos los trabajos que han hecho, pero han sido en vano, porque de verdad la problemática es la misma. Aquí no llega agua sino de una o dos de la mañana. Pero nos cuentan ustedes también que hay camiones que se surten de agua aquí muy cerca. Bueno, en IDEMA, tenemos entendido que de IDEMA están saliendo camiones cargados de agua para los municipios del Cesar y La Guajira, claro está. Y ellos son conocedores de la problemática porque se la hemos denunciado. Bueno, Ubaldo y televidentes de RPT Noticias, esta es la denuncia puntual que hacen los habitantes de la calle 39 del barrio, del sector del barrio Panamá, donde tienen mucho tiempo de no recibir un agua con puntualidad. Con la cámara de Luis Gabriel Gutiérrez, para RPT Noticias, Albert Castilla Romero.